Y ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa divino. Miren este lugar, les va a encantar. Recuerden nuestra página, manosalaobra.tv Estamos en Pilar, en el Paseo Pilar, en el local de Caro, el que nos recibió con tanto cariño. Así que empezamos un programa precioso. Divino lo que vamos a hacer hoy. Muy bueno, me alegro que te guste. Y este lugar que ya estuvimos viendo, que gracias a Caro, que nos invitó, una belleza. Muy lindo, realmente el entorno, realmente las lanas, todos los colores. Mirá que belleza. Ah, divino. El color. No, los mandalas que han hecho en ese trabajo, realmente muy lindo. Me encanta, me encanta. La verdad que estamos fascinadas, nos tocó un día divino. No, pero mirá, esto se llama tea cozy. En inglés es como cozy, es como abrigadito. Calientito, ¿no? Para poder mantener el calor del té, justamente esa sería la idea, ¿no? Además es bien diferente a algunas, esta es más romántica. Sí, parece, bueno, una onda vintage. Las telas, ¿no es cierto? Están en composé, fíjate que debajo de esa linda puntilla tenemos otra, que es la que hace composé con las flores de arriba. Además es un trabajo que es muy lindo porque me imagino que se puede hacer como de entrada, ¿viste? Cuando no tenés tanta experiencia, a lo mejor fácil, ¿a no? Sí, totalmente, tenemos que empezar con un lindo molde, ¿no es cierto? Y eso después de ahí uno va viendo qué es lo que va eligiendo. Lo que va eligiendo, no, esta sé que me la vas a hacer ahora. Hoy no. Hoy no, otro día. Otro día. Esta es divina, pero qué es, cómo es, es tan fácil. Digamos, es la idea de tener también una taza de té, digamos, acorde con el tea cozy, ¿no? Qué belleza. Pero bueno, no me vas a decir que no son lindas. Es una belleza, todo. Bueno, y estos también que se usan muchísimas. Los maffins. Los maffins, todo, todo. Mirá cómo podés armar una bandejita súper linda, muy artesanal y todo hecho a mano, que es divino. Bueno, vamos a empezar con el molde y todo. Tenemos acá el terminado y tenemos varias formas de hacerlo. Tenés el molde general, que eso lo elegís vos, el modelo y el tamaño de acuerdo a tu tetera. En este caso es de 10 pulgadas y medio por 8 pulgadas de alto. Tenemos que tomar en cuenta que siempre en Patcher usamos pulgadas, pero sabemos que cualquier medida la multiplicamos por 2,54 y tenemos en centímetros. En este caso tenemos que tener dos frentes, dos reversos y dos moletones. Entonces, para los objetos que necesiten mantener calor, siempre conviene usar moletón y no guata. ¿Qué? Ah, ¿moletón qué es? Es un paño que se utiliza mucho en Patcher. Ah, mirá qué lindo. Claro, que es un paño de lana que no se deforma porque la guata, cuando vos la planchás o ponte que esto lo lavás y después lo querés planchar, se va achatando con el calor. Entonces, vos lo que tenés que utilizar es esto y que mantiene, ya te ves, por el calorcito. Bueno, entonces, por un lado tenemos nuestro molde y lo traspasamos a un cartón. Bueno, el cartón grande me va a permitir sacar los moldes de la parte del reverso y del moletón. Si vos quisieras en la parte del frente hacer también uno entero, también puede servir este molde. Si no, lo que yo hice en este caso, que ahora van a ver, es lo dividí en dos partes y a este cartón ya le agregué dos pulgadas y media. La altura que corté acá es de dos pulgadas y media, pero le agregué su cuarto de pulgada para que ya tenga los moldes, ya están justos para cortar sobre la tela. O sea que vos vas a cortar este y cortas este. Claro, eso sería para la parte de afuera. Y los demás vamos a cortar el moletón y la base. Ahí lo entendí. Perfecto. Entonces, acá tenemos lo que vamos a ver ahora. Entonces, acá tenemos los dos cortes que hicimos. Acá ves también otra tela en composé para que se viera más. Divina. ¿No es cierto? Y después, como embellishment, le podemos agregar una puntilla. Pero yo en particular lo hago siempre primero coso y después arriba pongo el embellishment. ¿No? En este caso. Eso, porque nunca se sabe cómo se pone el... es al final. Y en realidad conviene, porque si hay alguna costura que tapar o algún defectito también que puede ser que no te haya quedado justo, conviene. Pero siempre antes de ensamblar todo, por supuesto, ¿no? Vamos a la máquina ahora y vamos a coser. Ahora, siempre nosotros utilizamos el cuarto de pulgada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer la costura. Ahora, explícame cómo haces cuando le pones la agujita, para que no cosas sobre la agujita. Claro. En general, como nosotros en Pachos no ilvanamos, porque en realidad al ilvanar siempre las telas se van como desfasando un poquito. Entonces, utilizamos mucho los alfileres para sostener nuestras telas y se ponen de manera de costado y no agarrando las telas, digamos, en forma horizontal. Porque de esa manera es la forma que mejor nos van quedando. Y es más, podemos, como se utilizan alfileres lo más finitas posibles, vamos pasando con la costura por arriba, con la máquina, no pasa nada. Bueno, corto, que tiene la ventaja esta máquina de cortar el hilo y levanto automáticamente nuestro pie trenzatela. Entonces, saco los alfileres y ya tengo armada la primera parte. Yo en general, digamos, los embellishments los pongo luego, no antes, obviamente, de coser todo nuestro lateral. Y de esa manera paso también una costura recta por acá y por acá. Si vos quisieras coserlo con, en este momento, haberlo puesto ahí adentro, también. Lo que pasa es que te saca el tamaño de la puntilla. Acá la aprovecho totalmente. En cambio, si yo lo pongo adentro, ya tengo un cuarto de pulgada que no va. Bueno, entonces, cortamos dos moletones y dos bases. Lo que vamos a hacer para empezar a ensamblarlo es unir una parte de atrás junto con un moletón y por la base, que sería por esta parte, vamos a coserlo, vamos a sacar ahora la puntilla, vamos a coserlo enfrentando los derechos de esta manera. O sea, yo enfrento los derechos, la parte de atrás y la parte de adelante y por acá coso. ¿Qué va a pasar con esto? Que nos va a quedar, y ya lo tenemos una vez que cosimos, cuando abrimos, ¿no es cierto? Nos va a quedar unido por la parte de abajo. Yo de esto formo dos ejemplares. Bien, ¿qué nos quedó? Esto. Acá tenés otro modelo. Bien, ¿cuántos? ¿Cuántos? Bueno, entonces acá tenés la base, es el reverso, el moletón y la parte de adelante. Fíjate que en el terminado tenemos este precillita que es para levantarla. Entonces, haces de la tela que te guste, una más o menos de 7 centímetros por un centímetro y medio, después se pliega sobre sí mismo en tres partes y se pasa a una costura. Eso nos va a permitir después levantar nuestro objeto. ¿Dónde se va a colocar eso? Lo vamos a poner, antes de hacer nuestro cierre del ticozzi, lo vamos a poner acá. Entonces, enfrentamos los derechos y nos va a quedar esto ahí. Cuando pasemos la costura, nos va a quedar del lado de adentro. Acá lo importante es que juntemos muy bien nuestras costuras, ¿no es cierto? Entonces, tomo en cuenta eso, le pongo un alfiler siempre de la misma manera que ponemos nosotras y chequeamos que nuestras puntillas estén también bien coordinadas. Entonces, voy a poner un alfiler en este lugar. Una vez que pusimos los alfileres sosteniendo, tenemos que tener muy en cuenta de que las telas de abajo tienen que quedar exactamente iguales. Exacto. Claro. Entonces, eso es algo que tenemos que marcar muy bien. Y vamos a ir a la máquina a hacer a un cuarto de pulgada todo el contorno. Pero, ¿qué pasa? Si yo hago un contorno general, no voy a poder darlo vuelta. Entonces, voy a elegir de este sector, que es el sector que va para la parte de abajo, voy a dejar un pedazo abierto, que es por donde yo voy a poder dar vuelta. Entonces, que sea generoso como para que nos permita cómodamente dar vuelta. Es impresionante cómo entusiasma todo lo que tiene que ver con coser a máquina, pero que ahora es para todo el mundo. Totalmente. ¿No? Todo el mundo tiene... Vos quedas clases. Ay, ¿cómo te fue el otro día? Muy bien. Ay, te iba a brindar. Sí, sí, estuvo muy lindo el seminario. En la escuela de moda, sí. Todas súper entusiasmadas con el trabajo terminado. Y bueno, la propuesta era esa, que se la llevaran listo. No, antes de coser, quería charlar un poco de la máquina, porque lo que me parece es que es para todos. Claro. Realmente todas tienen acceso para distintas, vos decís, por las tareas que se pueden realizar. Obviamente esto tiene un gusto particular, como un hobby, pero que también tiene una salida laboral, si querés. ¿No es cierto? Porque vos podés... Que eso es lo que la gente está buscando. Claro, totalmente. Así que, bueno, ahora vamos a la máquina. Vamos a... Bueno, fantástico. Entonces, en la máquina lo que tienen que hacer es, a un cuarto de pulgada, viste que estas máquinas tienen la ventaja de bajar nuestro pietre en satela, podemos cortar el hilo, y podemos coordinar, porque son electrónicas, los puntos que vos quieras elegir. Obviamente, el cuarto de pulgada del que yo te hablaba, automáticamente es un punto específico de la máquina que nos permite coser libremente sin tener que estar midiendo exactamente lo que estamos haciendo. Bueno. Entonces, ya falta poquito y vamos terminando. Esta máquina lo que tiene de bueno también es que acá, mientras yo estoy cosiendo, puedo acá armar mi bobina. Está quedando divino, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, ya falta poquito. Llegamos, pero bueno, esto era necesario para que veamos cómo hacemos para darlo vuelta y qué sería el cierre de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Que con una sola costura vos estás terminando el trabajo. Otra de las funciones que tiene es que tiene un botón que te cierra el punto, ¿viste? Que siempre quedan los hilitos dando vuelta y que si no se cierran de determinada manera, se pueden cortar. Entonces, ahora... ¡Ay, qué lindo! Ah, le dejaste un lugarcito. Claro, un lugarcito para poder dar vuelta. Entonces, sacamos todos nuestros alfileres y ahora, por ese huequito, es el que vamos a dar vuelta a nuestro trabajo. Ahí está. Y ahí va a quedar. Es un gorrito, te dije. Es un gorrito, la verdad que sí. Bueno, el gorrito también cumple la función de mantener calor en la cabeza. Ahí me encanta esta combinación también. Sí, ¿no? La verdad que es muy amorosa. Las telas son tan lindas. Son todas lindas. Pero bueno, también hay que buscar la manera de coordinarlas y de combinarlas. Bueno, entonces ahora meto la manito, así puedo estirar bien acá la tela. Por supuesto que uno puede ir a la plancha y terminarlo, pero ya como verás. Y entonces, lo que hay que hacer en este punto es dar vuelta nuestro trabajo. O sea, esto va adentro. Ah, perfecto. Y vamos a la plancha y se cose, se pasa un toquecito de plancha como para marcar nuestro borde. A ver, me encanta. ¿Gusto? Bueno, y después lo que tenemos que hacer es con un puntito escondido cerrar nuestro... Ahí. ...en la parte de adentro. Ahí está ella, vamos a ir terminando. Mirá. Claro. A ver el puntito escondido, te quiero ver coser a mano. Claro, muy bien, así me gusta. Entonces, lo que hacemos es juntar nuestras telitas y juntamos nuestras telitas y acá, digamos, tomo, bueno, ahí. El puntito escondido es simplemente que vos agarrás un poquitito de ahí y paralelamente a donde salió tu hilo y pasa por acá. Mirá, metemos esas cositas adentro. ¿Ves que el hilo está acá? Paralelamente tomo la tela y paso un poquito más adelante. Y de esa manera se va a ir, queda escondida dentro de la tela. Bueno, entonces, ahora ya está lo del punto escondido y nos queda nuestro trabajito terminado. ¡Me encantó! Estaba pensando, bastante bien me sale el punto escondido. Muy bien, la verdad que está precioso. Acá están sacando fotos, me aplauden, me dicen paralelo a la tela y acá. Sí, yo sabés que creo, esto es para rematar, pero me gusta coser a máquina. Claro, divino. Y la verdad que las ventajas que tienen estas máquinas son fantásticas. Realmente, cosen en paralelo también. Podés hacer puntadas en espejo. Tienen infinidad de puntaditas. Me encantó esta clase, además el lugar es una belleza. Bueno, todos lo han recorrido con nosotras. Realmente, gracias Carol, porque nos has recibido con tanto cariño. Y también a Marcela y a nuestra gente que siempre nos acompaña. Así que la verdad que estamos cozy acá. Sí, realmente. Nos queremos llevar todo. Todo, todo, todo. Ahora vamos a hacer una selección. Sí, sí, cosas lindas. Bueno, gracias. Brader presenta su máquina de coser computarizada QC1000, ideal para quilting y patchwork. Incluye un completo set de accesorios para que tu creatividad no tenga límites. Brader.com.ar Brader.com.ar